¡Corsario, cuidado con esa negra! Miran que sabroso baila la negerita dorotea Suda cuando doropea y el que la saca se amaña Cuando la música suena con gargoyla rabotea Los hombres la piropean, esa negra está bien muy buena Es una negra muy linda con un cuerpo celestial El que la baila se grita y no la quiere soltar más Todos la quieren rapar y la negra no se deja Dorotea no es pendeja, solo le gusta bailar Todos la quieren rapar y la negra no se deja Dorotea no es pendeja, solo le gusta bailar Cuando agitan sus caderas su pareja se marea Y ella más se lo menea con pica mía santo un quera Su figura estilizada, hermosa y muy tentadora Se mueve tan descarada que parece batidora Es una negra muy linda con un cuerpo celestial El que la baila seguida y no la quiere soltar más Todos la quieren rapar y la negra no se deja Dorotea no es pendeja, solo le gusta bailar Todos la quieren rapar y la negra no se deja Dorotea no es pendeja, solo le gusta bailar Las mujeres que la envidian siempre le ponen reparo Pues dicen que Dorotea tiene algo que no está claro Siempre que la critican no dejan de argumentar Que en la negra se le nota algo raro al caminar Es una negra muy linda con un cuerpo celestial El que la baila seguida y no la quiere soltar más Todos la quieren rapar y la negra no se deja Dorotea no es pendeja, solo le gusta bailar Todos la quieren rapar y la negra no se deja Dorotea no es pendeja, solo le gusta bailar Un joven que el abrazo de su pasión la hizo pereza Cuando el cuerpo le tocó se llevó la gran sorpresa Esa negra tan bonita agarra y revuelta al pobre Pues Dorotea era un hombre vestido de señorita Es una negra muy linda con un cuerpo celestial El que la baila seguida y no la quiere soltar más Todos la quieren rapar y la negra no se deja Dorotea no es pendeja, solo le gusta bailar Todos la quieren rapar y la negra no se deja Dorotea no es pendeja, solo le gusta bailar